No, este Smite es un trolleo con boli. Por eso ahora es tan común los bootcamps coreanas. Ah, sí, muchos equipos van a hacer bootcamps en Corea. Es necesario. Sobre todo equipos de NA lo hacen. Porque en LAN casi no hay presupuesto para eso. Es carísimo. Pero en NA muchos hacen el bootcamp a Corea. Van a jugar al server coreano unos meses. Yo te lo juro, tryhard de haría en LAN. Si no fuera porque cuando juego en LAN me conoce la mitad del de este. Y eso es aburridísimo jugar así para mí. Lo feo de DNA es que en Diamante 4 y en Diamante 3 hay gente de Winfinity. Lo mismo que en LAN. Todo el mundo tiene Ego arriba de Diamante o en Platino. Eso es normal. Ay, Kindred. O sea, yo no estoy diciendo ninguna mentira. Ustedes ven las partidas que juego yo aquí en vivo. Imagínense que jugué la partida ayer en Platino. Y no la pude jugar porque tenía a tres tipos ghosteando y snipeando el juego. O sea, como que quieres que tryhard de en un server donde la gente juega así. Mejor juego acá. En NA. Si hay trolls y todo. Como en todos lados. El nivel es un poco más alto. Ponle por esta cuenta. Ponle que está oro 1, ¿no? Que la subimos ayer. Está oro 3. La subimos a Platino. Diamante 4. Ya Diamante 4 tiene el mismo nivel que Challenger de LAN. Y eso es más que comprobable. Te puedo poner una partida a Diamante 4 de NA, Diamante 3. Y una partida de Challenger de LAN. Te hago una comparativa y vas a ver exactamente lo mismo. Este gankeo tal vez no era tan malo. Pero es un Orianna. Orianna no tiene tanto daño. Y es un Singed con Ignite Dark Harvest. Mejor lo hago o dejo hacer presión. También tu cuenta, Guaman, está en un pozo culero. Obviamente tocará a gente del nivel de tu cuenta. ¿Cuál? La de... ¿La de Guaman X? No está en un pozo. Está... Uy, Dios, sí. A ver, esto fue mala. Hicieron un invade pesado. Voy para allá. Oh, mira, aquí está. Ay, no puede ser. Me va a matar, ¿eh? Dime que no me mata. Me mató. Me mataron, ¿eh? Bueno, ¿estos ganaron la pelea? No, tienen que irse. Sabía que... Aquí fue mala mía porque sabía que Kindred me iba a invadir desde el momento que me puso la marca. Y no tomé precauciones. Error mío. Por estar hablando. Ay, casi le he pegado la Q. Mejor me pongo a farmear acá. Ya estaba muerto ahí. Me voy a concentrar. Kindred va a venir para acá y Vayne tiene Prío. Sí, tiene Ward aquí el Garen. No, no, no. Un enemigo ha sido slavido. Buena. Men, y son oros. Son malditos oros. Te aseguro que esto lo juega en Diamante de Land y no es en esta maldita rotación. O sea, son oros. Literalmente la jugada ha salido mucho mejor. Tengo que esmitearlo. Ya. Está aquí. Kindred. No. Kindred estaba en el bush. Probablemente. Se tilteó porque cree que se lo robé. Empezamos con el tilteó. Mejor la dedico que en Nike se le pasa el coraje. En NA si hay mucho ego. También. Como digo, si hay ego. Demasiado. Bueno, dejaba que me lo robaran entonces. Supongo. Va a salir el cangrejito de bot. Una Vayne top es medio raro. Sin get me tampoco es algo que acostumbró ver demasiado. Se hicieron el dragón ellos. La Vayne tiene controlada esta línea. Podría poner un Deep Guard acá. Un poco profundo. En la jungla. Y sería inganqueable. Porque la única manera de que pierda Vayne ahora es que la ganquee Kindred. Entonces debería guardar acá. Pero no tengo visión y me tengo que ir. Así que me voy. Mira, si en LAL no me gostearan. Y me snipearan cada que juego. Te juro que no tendría problema en tryhardiar en el server. No tendría problema en tryhardiar allá. Es imposible, amigo. Si fuera, por ejemplo, AD Carry. Y es que algunos dicen también. Pero, man. Pero Mesh juega en el lo alto. Y no pasa nada. Ya, pero Mesh puede tapar el mapa. Mesh es AD Carry. O sea, Mesh no es jungla. Y ese es el problema. Ser jungla y ser gosteado es mil veces peor. Pero es que será AD Carry ser gosteado. Bueno, te estoy diciendo. Buena. ¿Quién era esta ya? Bueno. Ahora se me tira la orillana. Te gringo. ¿Por qué no tapas el mapa? ¿De qué sirve tapar el mapa si yo soy el jungla, güey? El concepto principal, el objetivo principal de tapar el mapa es que no vean al jungla y los wards. Esa es la ventaja que te da tapar el mapa. Y si yo soy el jungla y digo, voy a gankear top y alguien gostea y dice, ah, va a venir a gankear top. ¿Tú qué crees que va a pasar? Ah, tapó el mapa. No me di cuenta. Si acaso puede dar un poco de ayuda con los pinks o algo así. Pero de allá en más, no. ¿Todos los jungles tapan el mapa? Sí, por los pinks. Pero sigue siendo una cagada. Solo por los wards. Pero lo que os digo, sigue siendo la misma mierda. Uy. ¡Suscríbete al canal! No tenía que ir. Estaba muerto ya. Dime que no viene ala de carry para acá. No, se lo formaron. ¿Qué entero no viene? Ah, se van a quedar el heraldo. No fue mala pelea, pero fue una pelea en desventaja. Porque estaba la Nami. Y la Morgana estaba en bot. Pero bueno, por lo menos sacaron placas. Tapas tu pantalla y listo. Es verdad, no lo había pensado. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Qué son estas horas de streamer? Pues bueno. Sí sirve. O sea, no te digo que no sirve. Sí sirve. Porque yo lo he hecho. Y sirve. Pero sigue siendo imposible gankear una línea que está gusteando. Si me pusiera, por ejemplo, a jugar mid lane. Ya está. Tapo el mapa y perfecto. O jugar mid lane y subiendo mid lane. Pero mi error principal es jungla. Este dragón se ve bien, eh. Debí cambiar a triquet rojo de error. ¿Dónde estará guardiado? Aquí está el otro. Viene para acá alguien, eh. El Kindred. Y el otro. No, no creo que podamos pelear, eh. Todavía. Tenemos que esperar un poquito. Están en bot. Es obvio que están en bot. Están esperando que alguien fechequee ahí para que Singed lo empuje. No, acaba de pasar. ¿What? Ah, genial. Horrible. Y se murieron. Se le fue el net. Momento latam. Ahí, el dragón es de ellos automáticamente. El dragón es de ellos. No se puede hacer nada. Voy a ver si puedo hacer algo contra el jungla. Dos minutos de delay ya, pero eso le quita lo divertido hacer stream. Y yo no juego off stream. No tengo tanto tiempo. Ah, es verdad. Me acuerdo de una build que vi de volley. Quiero probarla. Es boli a P para tirar torres. Bueno, fue uno por uno. Muy buena. ¿De verdad? ¿La ganó? ¿What? ¿Cómo la hizo? Mira, si gana eso sería God, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Casi. Ah, este juego es de... Tavis. Voy a ir a acelerar. Sí. Aceleración de habilidad. Porque... No me sirve tanto... No me sirve tanto Tavis contra un Kindred o contra Garen. Mech es buena de carry. Es malísimo, man. Malísimo. No sé mentiras, es buena de carry. Es buena de carry, pero podría ser mejor. Si jugara en NNA. Si se propusiera seguir mejorando en NNA. Que estar jugando partidas del mismo nivel de calidad. Todos los días. Lo malo es que probablemente no le convenga del todo también. Porque a la gente le gusta más ver juegos en LAN. Por alguna extraña razón. Ah, cúrame. Ya me voy. Dios. Sí. A la gente le gusta el flamedo, el chat, el salseo, todo eso. Obviamente le gusta. Es por lo general. Más acá en Face. Acá por lo general un stream competitivo jugando en Challenger no jala tanto gente. Como un stream jugando trolleos y eso. Y está bien. Cada quien... Cómo funcionan las cosas. Lo más competitivo está en la otra plataforma o en YouTube también. José Dodo sube, por ejemplo, partidas muy competitivas. Y sube contenido. De dormisto sigo desvelándome. Dormí y me levanté como a las 6, 7. Hola Aurora. Tengo que quitarle el gorro a ese mote. Aún solo le falta decir que aquí es malo. Aquí es malísimo, man. Es malísimo. Nada, aquí es un amigo. Y... Y a ver. Yo también hago ese contenido, güey. Yo también hago el contenido de Bulls Trolls. Es lo que funciona. Uy, qué buena. Ah, no. No vale la pena diviar. Dragón. O sea, la gente se divierte viendo eso y está bien. Algo que yo creo que va a ayudar bastante. Y que creo que tal vez no estaría tan malo hacer los DPS lo que van a hacer en Wild Rift. Yo creo que eso estaría bien. Lo de crear una cola solo para jugadores que juegan solos. Eso está muy bien, man. Eso es muy competitivo. No. Uy, no. Qué mala mía estar en el de este. Yo tengo placa. Uy, casi me salvaba, man. Pero ya se gastó la ulti, entonces quedan free. La voló al heraldo, güey. Ay, se va por la kill en lugar del heraldo. Espérate, ¿quién se lo llevó? Se lo llevó el Lucian. Vamos a ver. Ay, no. Dejad. Cuidado, Garen. Cúbrelo. Buena. Ay, Dios. Esa Q. Feísima. Ah, supongo que está bien. Man, el Jhin ha embriado en lugar de darle al maldito, al maldito heraldo. ¿Por qué me preguntan qué piensa otro stream? Eso es irrelevante, güey. O sea, en el caso. Me llevo bien con todos. No me llevo mal con ningún streamer. Creo que estaba confirmado lo de la cola para solo queue. Pero no lo han hecho. Y en LOL de PC hace falta un reset de verdad, man. O sea, la gente ya no juega solo queue por eso. O sea, hace falta un reset de verdad desde cero. Y ya lo he dicho. Y no lo hacen. Hace falta que los Challenger Masters que están allá bajen hasta abajo, hasta plata otra vez. Y que demuestren que pueden subir. No que subieron hace tres temporadas y siguen allá porque tienen el LOL busteadísimo. Cienciadísimo. Bien. Y eso lo van a hacer en Wallriff porque se dieron cuenta que el competitivo en LOL alto no es decente. Y creo que se notó en los resultados de Wallriff. No ganamos más que una partida. O sea, no ganamos ni una sola serie. Solo ganamos una partida. Y ni siquiera fue la serie. Porque, o sea, fue una partida random. O sea, sí estuvo bien de parte de Furious. Estuvo épico. Pero solo ganamos una partida. Ni siquiera la serie de la partida porque nos ganaron 2-1. Y en el Mundial es lo mismo. O sea, yo creo que en verdad debería hacerse a nivel LAN. Eso. No te digo que lo hagan en todos los servers. Pero a nivel LAN. Sería épico que lo hicieran. Y ayudaría mucho a la calidad del server. Hola. 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 Yo me quejo mucho de LAN y todo eso. Ustedes saben. O sea, tampoco quiero que me vean quejarme todo el tiempo de LAN. Ya está. Juguemos y divirtámonos. Juego, eh. Juguemos y divirtan. Juguemos y divirtan. Juguemos y divirtan. Ah, no mames. Trae cosecha. Qué asco. Bueno, la Vayne por lo menos tiró, ¿no? Men, ¿cómo pega el Zinget Tar Harvest? Dime que tiras, please Se llevó dos shouts Donde el zinget Es de cuidado Debí empujarlo Uy, tenía mucho oro yo también Buena El arco escudo No, perdí el attack move Perdí el focus de la Nami Por un milisegundo Un lucky Jugamos y divirtamos Pero también critiquemos la Nami No, pero no estoy jugando en LAN Yo estoy jugando en LAN Pero sí, o sea, yo me divierto Jugando Jugando acá Puede que también Mi odio a LAN Este también un poco focalizado Por temas de ghosting y eso Tal vez Puede ser que esté Está potenciado por eso Porque a lo mejor Alguien que no es streamer O algo Tampoco lo entienda Pero Imagínate tú Jugando una partida mía Uy, esto es malo No, el golpe no lo íbamos a parar Hay que ganar Sigue estando medio random Este Singlet Muy mamado Me mamé Tire sin querer la R Esto no fue a propósito Pero lo hacemos rápido No, lo siento Es smite Ya está tilteado ¿Qué lo estoy en NA? Ahorita tengo un elo de mierda Que es oro platino O sea, no estoy en un buen elo Esta es mi cuenta De NA Donde jugué principalmente Pero no es la que subí Pero yo ahora Actualmente no creo que tenga El nivel para jugar En mi cuenta principal de NA Me morí Pega demasiado Y me sacrifique Por la torre Pero no me salió rentable No debí morir Ahí Trollian Lancia es malo Se ve en el momento De jugar competencias internacionales Sí, pero La gente que se queja De eso Suele ser la misma gente Que Es parte del problema O sea Yo te lo Yo te lo Te lo puedo decir La mayoría de la gente Que se queja De que De que no se estompean En un mundial No todos obviamente Por ejemplo yo Es gente que Hace exactamente Las mismas prácticas Que hacen que el server Tenga poco nivel Ghosting Sniping Smurfing También El smurfing Es otro tema El smurfing